Según expertos, la temperatura en el planeta aumentará en un promedio de 4 grados centígrados. El comercio recoge esta información el día de hoy con datos realmente alarmantes y lo terribles impactos que subirá la Tierra. Uno de los mayores contaminantes de CO2 a la atmósfera son los automóviles, quienes están hoy buscando alternativas para minimizar los impactos. Los niveles de contaminación ambiental han ido aumentando drásticamente en todo el mundo, siendo el transporte vehicular una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, como el CO2 o el óxido de nitrógeno, que son dos de los principales causantes del deterioro de la capa de ozono. Por este motivo, algunas casas automotrices han incorporado dentro de la línea de sus vehículos a los modelos híbridos, que manejan un avanzado sistema eléctrico para reducir notablemente la emisión de gases y contrarrestar de esta manera los efectos del cada vez mayor calentamiento global. La semana pasada se llevó a cabo en CEMEXPO la Feria Automundo 2009, donde muchas de las mejores marcas del país se dieron cita para exponer sus nuevos proyectos y lanzar a la venta sus últimos modelos al público. Toyota, la marca pionera en el mundo en implementar tecnología híbrida en varios de sus vehículos, también presentó su línea de automóviles más destacada. Y en cuanto a 4x4 se refiere, también los puso a prueba en una exhibición de pura adrenalina. Los vehículos probaron su fuerza, subiendo y bajando por una corta pero empinada rampa a sólo 5 centímetros uno del otro. Y para llamar aún más la atención del público, los 4x4 pasaron hábilmente por una riel de metal con desniveles de hasta 70 centímetros de alto. El último susto para los espectadores y concluyó satisfactoriamente la prueba. Finalizando la feria, Toyota presentó al público un nuevo proyecto para el 2010, llamado Cero Estrés, con el que buscan llamar la atención del cliente mejorando notablemente el servicio tanto en concesionarias como en sus talleres. Como Toyota entendemos que el cliente cuando lleva un vehículo a servicio a hacer un chequeo mecánico tiene cierto estrés y la idea nuestra es solucionar todos los problemas de estrés dándole un servicio que sea atención de primera, trabajo bien hecho y precio justo. Esto se conseguiría implementando el mismo sistema de chequeo y mantenimiento en todos los talleres Toyota para obtener un resultado aceptable sea cual sea el lugar donde se envíe el vehículo. Son tres mecánicos que trabajan en simultáneo con un proceso totalmente técnico revisando cada uno inspirado en los pies de las carreras de vehículos cosa que el carro sale en una hora de pie de trabajo. Disminuir el estrés del cliente sumado al esfuerzo de crear modelos cada vez menos contaminantes es la meta que todas las marcas vehiculares deben plantearse para reducir la emisión de gases que cada vez es más alta y preocupante para el ambiente.